Ven hacia mí, aquí junto a mí, no, no le hagas preguntas De un modo sutil, te daré de mí, lo que tu alma pida Con los brazos abiertos, con las llaves de mi corazón Con palabras de amor Tú para mí, yo para ti, juntos toda la vida Pues ya sabes que te quiero Y te juro que te espero Si me quieres, y que sí, amor ¡Gracias por ver el video! Pues ya sabes que te quiero Y te juro que te espero Ya no esperes Y ver a mí Amor 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 Gracias.